Yo sé que mentí, yo sé que fallé, que te traicioné y que me alejé de ti. La daño en la denso, el mar de la falsedad, la espalda en mi infinito. La daño en la denso, el mar de la falsedad. La daño en la denso, el mar de la falsedad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? La daño en la denso, el mar de la falsedad. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? 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 ¿Dónde vas?